El próximo 12 de diciembre en Santiago de Cali, la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, ACOR, va a establecer la Gala del Deporte 2024, en donde estarán presentes los deportistas más importantes del país, además de aquellos que se destacaron representando a Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024. En territorio francés dialogamos con el presidente de la CORE, Fiber Hoyos, sobre esta gala que tendrá el auspicio y el aval de la gobernación del Valle del Cauca e Indervalle. Y un hecho que va a ser importantísimo en el mes de diciembre, no solo para Cali, para el Valle, sino para todo Colombia, en lo que tiene que ver con la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos, Fiber. Jaime, un saludo muy especial. Sí, efectivamente vamos a estar en Cali el día 12 de diciembre de este año. Hemos logrado finiquitar con la gobernación del Valle, con la gerente de Indervalle, tanto la doctora, obviamente la máxima jefe del departamento, pero también con la que gerencia el deporte en ese departamento. Y efectivamente vamos a tener la gran gala del deporte colombiano el día 12 de diciembre. Será una noche espectacular para elegir el deportista del año A CORE Colombia Gobernación del Valle. Esperamos tener allá a estos mismos atletas que se han lucido en París, pero en una gala especial. Estamos definiendo el lugar, el sitio, pero esto va en el marco de celebrar los 74 años de A CORE Colombia, que nació en Cali hace 74 años y que esta vez volvemos para hacer una gala nacional jamás en la historia. El deportista del año A CORE Colombia, en más de 70 ediciones, se ha hecho en Cali. Vamos a llevar la gala a Cali. Normalmente siempre se hacía en Bogotá. En mi paso por A CORE logramos descentralizar la gala. Hemos estado en Pereira, hemos estado en Cúcuta, hemos ido a Bucaramanga, hemos estado en Neiva, pero esta vez Cali será el escenario para celebrar en 2024 los 74 años de A CORE Colombia. Presidente, aparte de los deportistas ilustres, insignia de Cali, del Valle del Cauca y del Pacífico, ¿se está gestando, Fiverr, algunos deportistas de carácter nacional e internacional para que estén presentes en esta gala? Sí, podría decirle que vamos a tener además la exaltación a la deportista del siglo. Estamos hablando de extender una invitación a Mariana Pajón. Muy seguramente Mariana visite Cali, que nos acompañe. Estamos atentos a que la agenda lo permita.